Carolina Mejía acaba de decir, y eso fue a final de semana, que ella aún no ha tomado una decisión en torno a si repite o si se va de la alcaldía. Oh, pero distinguida dama, mujer inteligente y de trato cálido, pero tú hiciste, hija mía, una despedida, una rendición de cuentas, en donde tú hablabas de la importancia de dejar la alcaldía en buenas manos. Y todo tu discurso fue en esa línea, con lo cual dejabas implícito el mensaje de que tú te ibas y que se daría un relevo de tu mano. Pero además trascendió, o yo no sé si es que tú no lo sabes, Carolina, que tu papá Miguel Vargas y Manuel Estrella se pusieron de acuerdo para proponerle a Luis Abinader que Neney Cabrera fuese tu sustituto como candidato para garantizarle a él la victoria en la alcaldía. Porque él quería, y eso lo sabe todo el mundo, que fueras tú, porque tú eras su mejor carta para el triunfo. Y ahora de repente tú dices, no, yo hablo ahorita, yo digo si voy o no voy. Bueno, mira, si tú tuviste que recular y cambiar la narrativa, eso no fue de gratis, eso no fue por amor al arte. Con toda seguridad, el presidente le dijo no a tu propuesta. Y yo conociendo cómo es la paranoia del poder. ¿Saben ustedes lo que es la paranoia del poder? Bueno, pues yo les explico brevemente, rápido. Es cuando un presidente está en ese proceso de reelección, haciendo los preparativos, y de repente alguien por allá salta con un comentario en alusión al sucesor de ese presidente cuando él ya no esté en el cargo. A los mandatarios no le gusta eso, Carolina. Si tú llegas a ser presidente y te ves en la misma situación de Luis Abinader, te vas a dar cuenta a razón de qué y por qué a un presidente eso no le gusta y le enoja mucho. Y tu padre, así como hizo un comentario imprudente cuando tenía las elecciones ganadas en el año 2012, que tuviste tú que salir a dar un media tour hablando de que tu padre era un hombre de trato humano, lo cual es cierto. Que tu padre era un hombre que trataba bien a sus domésticas, lo cual imagino que también es cierto, y que aquello se malinterpretó. ¿Lo recuerdas? El comentario del salami que no se puede dejar en la nevera porque la doméstica se lo come. Bueno, una hipolitada, pero le costó las elecciones. Y tú y yo lo sabemos eso, Carolina. Tú y yo sabemos que fue así. Entonces, ahora, ¿qué te hace recular a ti? ¿Qué te hace tener que fijar una postura en la cual tú dejas la puerta abierta por si acaso finalmente decides, voy no quedar mal? Un no del presidente. Porque es en manos del presidente, en última instancia, que está ese tema. Ya sabemos que lo de la vicepresidencia de San Juan. Pero el comentario, hija mía, fue cuando en la Z101 una comunicadora, se me escapa el nombre, hace alusión a la figura de una mujer presidente. E Hipólito, de manera ingenua, dice, y que sea Carolina. Ese comentario, en medio de una propuesta de que, bueno, vamos a dejar todo como está. Pero mira, Luis, en el 2024, tú tienes que apoyar, el 28 corrido, tú tienes que apoyar a Carolina. Ese comentario, en medio de esa negociación, fue totalmente imprudente. Y si tú aún no has caído en cuenta, el no del presidente, quédate ahí, no te me muevas de la sindicatura. Yo no sé en qué tenor se lo dijo, pero de alguna manera, que ella entendiese que si insistía, estaba chocando contra una pared. Por eso Carolina Mejía hace ese comentario. Como que si unas dos semanas atrás, ella no dijo, todo lo contrario. Esto también vi aquí, entregué, me voy. Tenía todo recogido por lo visto. Y ahora tendrás que volver a desempacar. Pero la culpa no fue de ella. Ella no tuvo la culpa de eso. La culpa la volvió a tener el expresidente Mejía. Que no es una persona estúpida, como lo pintan. No es un hombre inculto tampoco, como lo pintan. Es todo lo contrario. Es un hombre inteligente, sagaz, tiene una gran capacidad de recall. Es que el presidente como que es saborzón. Y él se deja llevar del calor del momento. Y hace múltiples declaraciones imprudentes. El presidente Mejía, bueno, un hombre de trato cálido, humano, tipo inteligente, tiene un defecto que es que no tiene filtro en su lengua. O una debilidad más bien. El presidente Mejía no tiene filtro en su lengua. Así como hizo el comentario de la bombita. Y lo más genial de ese comentario de la bombita fue cuando él dijo para proteger la democracia. O sea, proteger la democracia como opresión. Solo a Hipólito se le ocurre ese oximorón. Proteger la democracia como opresión. Tres bombitas para proteger la democracia. Genial. Solo en la mente de Hipólito Mejía se puede prohijar semejante formulación conceptual. O sea, ese mismo Hipólito hace que su hija tenga que desbaratar los planes ahora. Porque el presidente reaccionando de manera instintiva ante la amenaza de un elemento que está sacando cabeza muy temprano para él. Y usted dirá, pero ¿por qué? ¿Cuál es el problema con tener una persona que saque cabeza temprano? Pues sí, déjeme decirle que hay un problema. Porque entonces, desde ya, todos los que están y los que pudieran estar, así como los que el presidente quisiera tener alcance, hacen un mal cálculo. Y comienzan a programarse en dirección al que viene, al que tiene potencial. Porque ya, con el que están, ellos se olvidan que lo puede quitar. El que está, o los que están, asumen que seguirán ahí. Y ya se enfocan en el heredero. Y eso le produce problemas de gobernabilidad a un mandatario. Esa es la principal razón por la cual al presidente no le gusta ver a precandidatos o candidatos potenciales sacando cabeza tan temprano. Y ese comentario de Hipólito sobre Carolina fue en esa dirección. Por ahí comenzó todo. Yo imagino al presidente cuando yo decía, no, pero espérate, pero hay que parar a esta gente. Hay que recordarle a Carolina y a Hipólito que yo soy el presidente. Por ahí se fue ese asunto, señores. Y de eso, a escuchar a Carolina hablando de que va a hablar más adelante sobre eso. Cuando dos semanas atrás, ella dijo que no iba. Claro, no lo dijo explícitamente. Lo dijo de manera implícita. Hacen echar para atrás a Carolina. Con sus planes. Pero la culpa no fue de ella. Fue de su padre. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Y por supuesto que en este mes de las madres vuelve la promoción Mamá Millonaria con Lote Don. Al realizar tus jugadas del Agarra 4, generas un código automático para participar por un millón gratis. Estaremos sorteando todos los domingos del mes de las madres. Podrás empezar a generar tu código semanales en este lunes primero de mayo. Arrancamos los sorteos de un millón de pesos gratis. Se realizarán los domingos 7, 14, 21 y 28 del mes de mayo de este año 2023. Super Lote Don te recuerda que debes siempre guardar tu ticket para el sorteo de la semana. Si usted de repente tiene la curiosidad, vamos a dejarlo con un clic de la quinta pata para que usted sepa de qué va el nuevo proyecto de Resorte Medial. Señores, nos estamos volviendo importantes. ¿Cómo? Nos estamos volviendo importantes. O nos estamos volviendo importantes. Bueno, yo ya soy importante, yo no sé tú, güey, pero yo soy importante desde que nací. La quinta pata. La quinta pata, el proyecto. Bájalo un poco. No, güey, no, no es ego, güey, ¿verdad? Es ese autoestima que uno tiene que tener. Está bien autoestima. No, alto. Está bien de auto coaching, no hay problema. Pero oígame, oígame, o estamos siendo importantes o nos estamos usando de condón. ¿Por qué lo dices? Señores, me llegó una información hace un momentito y yo quiero analizarla con ustedes porque, no sé, hay que buscarle la vuelta. Buscarle la quinta pata. Sí. La vaina es, así tal cual, que Macarrulla le anda buscando Lisandro Macarrulla, ex ministro de la presidencia, poderoso e influyente empresario de nuestro país, de República Dominicana, anda buscándole la vuelta al que no es funcionario, pero que tiene, digamos, un poder oratorio tremendo y un poder de organizarse tremendamente, como Guido Gómez Mazara. Le está buscando la vuelta para no caer preso. ¿Cómo así? Espérate. O sea, Macarrulla está pidiéndole un favor a Guido Gómez Mazara para que intervenga como enlace para que Jenny Berenice, Germán y lo saque del expediente. que le está, le está buscando al lado. Pero, ¿lo sabía? ¿Eh? ¿Tú lo sabías y te quedaste callado? Es un adivino. No, pero es que eso es la lógica, güey. Es la lógica. ¿Este es tu fuente? Esa es la lógica. ¿Este es tu fuente? No, la fuente no se revela. ¿Qué habla en evidencia? No, la fuente no se revela. La fuente, no, pero González. Él, él, no, él le disimula. Él no fue. ¿Esta es la vaina? No fue. Fui, oye, yo iba bien. Lo que pasa es que tú estabas presente ahí cuando dieron la información. No, pero es que si tú estás diciendo eso, mi lógica me dice, me dice eso. Macarrulla, yo no sabía eso. Yo no sabía nada. Y no sé si voy a saber. No quieres saber. No sé, vamos a ver. Pero, primero, yo no lo dudo. Este país se maneja a través de relaciones. Tú no vas a poder llegar a nada en este país si tú no manejas relaciones. Y relaciones de poder, tanto económicas como políticas. Tú quieres conseguir un empleo, es más fácil que te lo den si tú eres amigo del dueño de la empresa. Aunque no tengas la capacidad para desarrollar eso. ¿Verdad? Y así nos vamos en ejemplos más. Entonces, yo no dudo en que pudiera ser que ese empresario poderoso, como tú dices, pudiera buscar a Guido. Pero, tomando en cuenta que, si lo busca, es porque él sabe, o debe de saber, que Guido es muy cercano personalmente a Germán o a... ¿Quién es Germán? A Jenny Berenice, a la señora procuradora. Ok. En dado caso. O al otro fiscal, eh... Wilson Camacho. Wilson Camacho. Mira, en dado caso... Como para que intervenga, de una forma así de... Ah, sí, quítamelo. Bueno, a nosotros nos dieron la información. Yo, incluso cuando me dieron esa información, me hablaron de Jenny de Wilson. Y la verdad que uno lo usa hasta como excusa para hablar un poco de Macarrulla y también de Guido Gómez Mazara. Yo no creo esa información porque tiene las suficientes redes de contactos, las suficientes, el suficiente afianzamiento en los círculos de poder, el señor Lisandro Macarrulla, como para estar buscándole el lado a Guido Gómez Mazara. Eso es lo que no entiendo. Bueno, Lisandro Macarrulla ha estado como empresario y como hombre de la construcción con su constructora grande, que tiene grandes proyectos, Mac, trabajando con todos los gobiernos.